Se ve muy bonita, es otra cerámica totalmente diferente a la otra, de otro color, miren, chéquense, chiquito unos cortecitos, pero pues avancé bastante todo el arco de la puerta, me sirvió mucho para enderezar las paredes, todo lo que se ve de cemento pues es lo que estaba chueco, nada más esas bolas de ahí pues no llevan cemento porque pues era donde tenían la bola. Aquí se bate en esta barrica con cemento, arena, se le echa la mezclera, de la mezclera se le echa la cuchara o a la llana y se va poniendo en esta parte de por aquí. Los marcos de la casa siempre se ensucian, guáchense acá, también esta pared se ve enorme ni el gran angular la alcanza a cubrir. Por cierto, un chocomillito me voy a echar, para poner energías. Hola, ¿qué tal mis amigos de YouTube? Aquí está Charlie W con un nuevo video para el canal. ¡Comenzamos! Piensa, fechazo, piensa. Estudia, sonso. ¿Qué rollo, gente? ¿Cómo les amaneció? Pues espero que bien, carnales. Andamos contentos de que todo lo que hemos hecho en esta casa tenga frutos. Nos faltan pocos pasos para rentar el departamento y uno de esos pasos es cómo arreglar una recámara de tu casa de una manera que sea bastante viable y que sea de una manera que no se te van a estar ensuciando las paredes. Entonces, como ya les hemos mostrado en otros videos acerca de cómo decorar tu cocina y arreglar con cerámica la pared de tu lavatrastes, donde, por ejemplo, aquí está la toma de gas para poner la estufa y ahí cocinar. La pared no se te llena de grasa o si se te llena es más fácil de limpiar, lo cual nos lleva a este cuarto que tenemos aquí. Es uno de los cuartos principales. No son cuartos muy, muy amplios, pero lo que quiero recomendarte es que hagas esto que te voy a estar mostrando en el video para que puedas hacer que un cuarto que no es muy amplio, como de 3 metros por 3 metros, 9 metros cuadrados aproximadamente mide este cuarto y tiene una terraza que da hacia la calle. Lo que vamos a hacer es ponerle cerámica alrededor de esa puerta corrediza y a las paredes. Esta pared, amigos, yo ya la tenía mezclada y la tenía con fina y todo, pero está chueca. Ahí se puede apreciar que aquí tiene una pancita y allá arriba está hundida. Aquí se ve más o menos, miren. Aquí se nota más, está más delgadito aquí que aquí. Entonces, lo que voy a hacer es enderezarla con cemento, ponerle una plasta todavía más aquí para que quede bien con la regla y el nivel. Y van a ver cómo este cuartito lo dejamos guapo en un 2x3. Los cielos ya los estuvimos mostrando en otros videos cómo es que ponen la tabla roca y ya nomás falta una pintadita. No se preocupen, amigos, que en este video van a ver un cambio radical en este cuarto que me voy a enfocar para que salga rápido y ustedes vean el avance de un cuarto chico de 3x3, 9 metros cuadrados de una manera precisa y de esa manera se van a también animar a remodelar los cuartos. Por lo regular en los cuartos es donde más pasamos tiempo porque ahí descansamos, ahí dormimos y tener un lugar donde estemos a gusto, pues descansando después de ese trabajo arduo, es correcto. Vamos a comenzar. Lo indicado para comenzar este trabajo es quitar lo que estorbe. En este caso ya tenía puesto una cortinera o cortinero, no sé cómo le quieran llamar, el cual voy a quitar en este momento para facilitar la instalación de la cerámica en esa pared. Si hubiera clavos o si hubiera algún otro objeto que me impidiera poner la cerámica se quita para ponerse de corrido y posteriormente se pone taqueteado sobre la cerámica, el cortinero o lo que quieras poner. Oigan, por cierto, estos días ha estado haciendo mucho frío aquí donde yo vivo y dejé una barrica llena de agua. Se congeló, güey. Está congelada. El resto de lleno. Vájense. Le duro eso. Está bien helado, por eso me traigo el calentón aquí a la casa. Puse en el techo aislante. Se calienta rápido la casa. Vájense. Es ese calentóncito y ese tanquecito. Me calienta bastante bien. Trabaja uno muy a gusto de esa manera. Vamos a comenzar poniéndole este arco a la casa. Ya preparé mezcla y tengo la cerámica lista. Así es que vamos a ver cómo queda ese lugar. Siempre que anden realizando un trabajo procuren que les quede bien desde un principio para que más arriba de lo que estén haciendo, en este caso más arriba de la cerámica en la pared, no se les complique. Aquí, como pueden ver, ya puse este lado de la pared. Contraluz no se ve muy bien, pero guájense. Ese ladito. ¿Y qué es lo que les digo? Pues, aunque no se vea la cerámica, amigos. Estaba como que chueca, metí de a la pared, entonces engrosé la cerámica de por aquí para que me quedara totalmente escuadrado y allá le eché también una pastita, a lo mismo que allá. Entonces, ahí va quedando. De este lado también le estoy poniendo ya la cerámica y es la misma situación. Engrosando un poquito más de un lado, porque aquí quedó un tope. Miren, si se fijan, este tope lo tengo que disimular con la cerámica y pues continuamos con esto del cuartito. Nada más les quería aclarar eso para continuar poniendo la cerámica a gusto. Les voy a mostrar el avance de un solo día para que se den una idea más o menos lo que se hace en un cuarto de tres por tres en un día, si le van a poner cerámica o más o menos qué es el rollo. Ese lugar ya está casi terminado. Lo único que le faltó fue ahí donde tengo la escalera. Eso es para que sostenga las piezas de ahí arriba. Me faltó la lista que va ahí donde está la escalera y lo que se ve aquí arriba, una listita chiquita, unos cortecitos, pero pues avancé bastante todo el arco de la puerta. Me sirvió mucho para enderezar las paredes. Así es que pues vamos a continuar al siguiente día. Bueno amigos, para continuar con este cuarto, ahorita voy a nivelar esta pared de este lado porque tiene un desnivel en demasiado, desproporciona lo que debe de ser. Este nivel que ven ahí recargado en la pared es nuestra guía de trabajo. Tengo este nivelito donde la gota está muy buena, lo acabo de lavar de hecho. Vamos a ponerlo aquí. Y de aquí se va a ver, vamos a nivelándolo. En la gota es donde se nivela, miren. Aquí, aquí, aquí. Ahí, ahí. Ahí está a nivel. Un poquito más. Ahí está a nivel. Entonces, de abajo pues está más o menos. Pero, ya de arriba, guáchanse, tiene que estar pegado a nivel a la pared y está súper despegado. Chéquense. ¿Sí ven? Déjenme les enfoco aquí. Ese hoyo que se ve ahí, hay que rellenarlo con cemento para que quede parejito. Es como de la mitad para arriba, un relleno como de ahí para allá. Entonces, vamos a darle una mezcladita para que a la hora de que pongamos la cerámica, le voy a poner cerámica nada más a esta partecita, le podamos poner estuco de este lado sin que esté tan chueco. Guáchanse, aquí en el marco se aprecia muy bien. Acá está más ancho y acá está más delgadito. ¿Por qué? Porque pues está metida la pared. Ahí va el cementito, morros. Aquí se bate en esta barrica con cemento, arena. Se le echa la mezclera. De la mezclera se le echa la cuchara o a la llama. Y se va poniendo en esta parte de por aquí. Ahí va quedando parejito, ya nomás este espaciecillo. Y les muestro terminado. Nomás les quería decir eso para que si no sabían, pues sepan. Por cierto, un chocomillito me voy a echar, ¿eh? Para poner energías. Unas papitas. Y hasta un... Unas rebanadas, mi limbo, morro. Ah, jugo del valle. Ahí quedó, viejones. Eso que se ve ahí abajo también era una, pues, reparación que ocupaba. Y lo de arriba, todo lo que se ve de cemento, pues es lo que estaba chueco. Nada más esas bolas de ahí, pues no llevan cemento porque, pues, era donde tenían la bola. Ahora sí que vamos a seguirle con este cuartito que nos emociona demasiado el terminar. Pues este cuarto para tenerlo bien limpio y descansar a gusto. Y ir acabando con las cosas poco a poco. Ya nomás una lavadita aquí a la regla. Y nos vamos. Vamos. Para poner la cerámica del cuarto, está muy sencillo. Esta es la que vamos a instalar. Pones un desplante. El desplante es un nivel. Para que los recortes los pongas al último y de ahí hacia arriba. Así hice aquí en esta parte de la pared. Entonces vamos a poner la cerámica de todo este cuarto. Con cerámica de otro diferente estilo. Coméntenme por ahí si les está gustando esta nueva modalidad. Que estoy utilizando de mostrarles avances grandísimos en un solo video. También quiero mostrarles cómo se hacen las cosas. Pero, pues, en esta ocasión quiero mostrarles la cerámica terminada del cuarto. Se ve muy bonita. Es otra cerámica totalmente diferente a la otra. De otro color. Miren, chéquense. Le puse el mismo diseño. La mitad de abajo con cerámica. Ahí le voy a poner estuco. Pero me gustó ponerle alrededor de la puerta cerámica. Para que se vea... Para que no se ensucie, pues, los marcos. Los marcos de la casa siempre se ensucian. Guáchense acá. También esta pared se ve enorme. Ni el gran angular la alcanza a cubrir. Cómo se ve diferente a la pura cerámica. A la pura mezcla. Y ya están apreciando esta parte. Ahí le puse nada más a la mitad. Mitad cerámica. Mitad cemento. Con estuco le voy a poner como en el otro cuarto. Y la que ya les había mostrado. Esa que de contraluz no se ve mucho. Que es gris. Esa es la única que quedó de otro color. Pero, pues, se ve muy, muy bien. Falta poner el cortinero. Así es que vamos a poner el estuco. Vamos a poner el... Lijar y pintar el techo. Continuamos. ¡Vamos! ¡Estoy muy contento, perro! Hasta aquí les voy a dejar este videíto, amigos. Me encantó la cerámica. De hecho, este nuevo color. Me gustó más que el que puse en la cocina. Pero me alegra que quedaran dos colores. Uno en los cuartos y uno en la cocina. Para dar un ambiente distinto. Y jugar con los colores. Si te gustó este video. Regálanos un like. Suscríbete para ver más avances. Porque en los siguientes videos. Les voy a mostrar en su totalidad. Terminado este cuarto. Y lo demás. Para que ustedes se animen a remodelar su casa. Gracias. ¡Gracias! Subtitulado! ¡Gracias!